Pese a las críticas que ha recibido RCN días atrás por la Casa de los Famosos Colombia, anunciaron que el próximo primero de abril llegarán dos nuevos participantes, ahora han anunciado que serían ocho. Por medio de un videoclip publicado en las redes sociales de la misma página de RCN, las presentadoras de la Casa de los Famosos Colombia, Cristina Hurtado y Carla Giraldo, en compañía de Host Digital del programa Carmelo, interpretado por el actor Emanuel Restrepo, indicaron cómo sería la modalidad en la que el público escogería a cuatro de ellos. Estos nuevos participantes tienen la ventaja de conocer a detalle lo que ocurre dentro de la Casa de los Famosos Colombia y por ende llegar a una nueva ventaja delante de los actuales participantes, pero probablemente se les prohíba hablar sobre el exterior en la convivencia ya que esto pudiera acarrear algunas sanciones. Las reacciones por parte del público se hicieron sentir de manera dividida entre quienes no están de acuerdo, con que entren nuevos participantes y los que no solo apoyan la decisión de RCN, sino que sugieren algunos nombres para ingresar a la Casa de los Famosos. Comentarios como va a entrar Alejandro Estrado, ojalá sean nuevos, porque qué pereza vuelvan los de antes, el desespero de RCN por el estreno del desafío, ahí no sería mala idea meter parejas dentro de los participantes. Es de recordar que en esta misma fecha la presentadora Andrea Celna volverá a estar al frente del desafío en su vigésima edición, y a ella se le sumará la desreina de belleza María Fernanda Arista Isábal como cuanfitriona en sustitución de Gabriela Tafur. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? Déjenmelos ahora en los comentarios.